Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Hola, muy bien chicos, esta vez vamos a hacer un video pues de algunos cuantos combates, lograr que en el modo arena el día del parche pues ya se había abierto el Clash of Apex. Y pues lo cual está genial, porque saben que aquí cuando ganemos, bueno cuando lleguemos a 4000 puntos y si pasamos esos puntos mucho mejor pues vamos a poder ganarnos unas cuantas recompensas. Entonces, vamos a poder recuperar todo esto, bueno, reclamar todo esto que va a ser orito y estos tokens que saben que nos sirven para pues canjearlos, ¿no? Y además al final nos damos un cofre con una skin para elegir, la cual pues la nueva skin que habría para elegir sería esta, ¿no? Del Duggle for Equipamiento. Y pues todo esto sirve, los recompensas del rango, mientras más rango tengamos pues mejores recompensas. Y esto es lo que más me interesa a mí, porque subiendo el rango vamos a poder ganarnos Super Vouchers y todo eso. No sé si los Super Vouchers aumentarán mientras más rango tengamos, pero bueno, la cantidad de las monedas Apex sí cambia, aumenta. Y todas estas monedas las podemos cambiar aquí. Sí, para aquellos que quieran tener partes de color púrpura, pues siempre aquí están todas. Las monedas nos van a ayudar mucho a cambiarlas, ¿ok? Las podemos canjear por cualquiera de las cajas que queremos, incluso hay cubos de retrofit por si quieres algún ítem para hacer algún retrofit de algún make-up que no has podido hacer, obvio. Y pues aquí están. Esto también sirve, ¿no? Luego hay algunas cuantas mascotas, luego están aquí algunos primal cores y eso. Pero bueno, para eso, como saben, hay que tener un equipo de defensa que, bueno, tenemos tres equipos de defensa, ¿ok? En el momento que estemos en el juego, bueno, en el momento que no estemos jugando esto y un enemigo nos desafíe, pues lo que va a hacer es pelear contra estos equipos de defensa. Ojo, que no tienen que poner en el primero toda la base llena. Simplemente es poner aquí uno, aquí otro y ya. Cada equipo tiene que, bueno, cada línea tiene que tener, pues, tres equipos. Y en el equipo de ataque, pues, ahí puedes poner todos los meques, todos los meques que quieras. Pero yo les recomiendo que pongas como máximo doce, ya que ocho de ellos tienen que ser los que están mejormente equipados con todo lo que tienes, todo el mejor inventario que tengas. Y los últimos cuatro los vamos a usar como señuelo. Pero bueno, chicos, no vamos a tardar más con esto. Vamos a comenzar desafiando a algunos enemigos. Como siempre, el enemigo también hace sus estrategias. No somos los únicos que vamos planeando estas cosas. Así que vamos a ir a ver el primero. Pero siempre, siempre hay que cuidarnos de los mecas y de los personajes que vemos aquí arriba. A ver, yo veo los personajes aquí arriba y veo muchos enemigos muy fuertes. Pero los últimos me parecen mucho más débiles. Lo que significa que, bueno, hay algunos enemigos que tienen estrategia. Como dije, primero te meten los débiles para que tú pienses que ellos son, o bueno, que ellos son un equipo débil. Y pues, así te descuidas. Así que normalmente meten a los débiles. Luego, pues, te dejan atrás con los equipos más fuertes. Lo cual es interesante, ¿no? Pero a ver, si tú quieres los desafíes y si no, no. Eso ya depende de ti. Vamos a ver al siguiente. Miren, por ejemplo, aquí tiene un AT. Obvio que AT nos va a sacar la mugre aquí, ¿no? Nos va a querer sacar de todo. Pero los siguientes enemigos también son fuertes. Entonces es ahí donde tienes que fijarte. Si quieres lo puedes refrescar. Vamos a refrescar hasta encontrar enemigos más, un poco más débiles, ¿no? Bueno, con team que no prometa mucho. Por ejemplo, este. Yo a este equipo lo voy a desafiar como, pues, pero bueno. Yo puedo desafiarlo y puede que esté mal mi, lo que esté pensando, ¿no? El plan que creo que tenga. Y pues, el enemigo puede tener mecas ocultos más poderosos. Por ejemplo, yo voy a desafiar este. Vamos a ir con ese equipo señuelo para que el equipo fuerte, pues, se quede atrás, ¿no? Y el equipo fuerte de él ya no se va a poder usar. Pero bueno, vamos a ver cómo nos de esto sale rápido porque el equipo de... ¿Cómo se llama esto? De señuelo, pues, no tiene un muy buen equipamiento. A menos que el de él sí sean más débiles que los míos. Eso puede ser extraño. Ok, pues... No sé si vamos a ganar ya. Estamos uno a uno. Oh, manito. ¿Me está diciendo que este equipo que tiene es más fuerte o más débil? A ver, si estos son los débiles, yo creo que los otros equipos que tienen sí son los más fuertes. Y eso me está preocupando. A ver. Ok, le ganamos. Sí, vamos al siguiente combate. Y miren, aquí ya tiene oculto más... Más... En un equipo de aliado más fuerte. Aquí lo vamos a ir a desafiar con... Con el equipo más fuerte que tengo. Vamos a meter aquí. En vez de es lo que hay... Podemos meter a... Lo podemos meter a él. O también podemos meterla a ella. Y vamos a ver. Si le ganamos, pues, ya tenemos victoria. Vamos a ganarle una vez. Vamos a hacer un par de combates nada más. Porque al final no quiero que el video sea largo. Simplemente quiero que ustedes, pues... Vayan haciendo también estos combates. O sea, que nos ganamos algunos Super Vouchers al final. Saben que esto va a durar como dos semanas. Así que tenemos dos semanas para, pues, subir de división. Pues le ganamos. Es una victoria asegurada. Pues... Nos fue bien. Nos fue bien. Nos fue mal. Ok, vamos a ver a este siguiente equipo. Ok, eso es muy fuerte. Ok, le podemos ganar a este. Vamos a usar el equipo señuelo para... Deshacernos del primer equipo que tiene. Que debe ser uno de los más equipados. Porque tiene ahí unos mechas que, pues, no nos están gustando, ¿no? Desaparecen estos y, pues, los siguientes los problemas de Zofir para que... Para que él pueda, pues, ya... Bueno, para descartar a este equipo fuerte y, pues, nos enfrentemos a los otros equipos que tenga. Que quizás sean ya más débiles que este equipo. Pero bueno, hay gente también que hace, como dije, a todos estos tres. Primero ponen al débil y luego ponen a los más fuertes al final. De eso tenemos que cuidarnos siempre. Porque el objetivo aquí es tratar de ganar la mayor cantidad de puntos y la mayor cantidad de victorias. Así subimos de división y nos ganamos mejores recompensas. Ok, pues ya ganó. Como dije, ya nos ganó. Y ahora, pues, nos toca desafiar ahora sí, de veras, a los equipos que tenga aquí. Aquí siempre trato de no confiarme mucho porque al final él puede tener un as bajo la manga. Así que, pues, bueno, vamos a ver cómo nos va contra Tawil y otros neques que también son poderosos. ¿Cuál es Tawil? Ok, está aquí. Como pueden ver está complicadito, pero bueno. Ya le ganamos a uno. Nos faltaría vencer a tres más. Ya vencimos a dos. Nos faltan dos más. Ya vencimos al último. Y listo. Ya ganamos. Ok, pues, ganamos el siguiente equipo y, bueno. Si le ganamos a este, pues, ya tenemos la victoria en nuestras manos. Pero bueno, no nos confiemos. Veamos que, bueno, esperemos que no nos gane. Pero bueno, como dije, pues, el enemigo pone ahí al final los neques más débiles o con equipamiento no tan mejorado. Y, pues, por eso que pierden rápido. Miren, tres desotas al instante. Y los cuatro ya no duran mucho porque no deben estar muy bien equipados y esas cosas. Entonces, pues, bueno, ganamos otra victoria. Entonces, cada vez que hagamos esto de los puntos, si quieres, ofrecemos todo. Bueno, sí, como desafiamos a todos, pues, nos dan un refreseo gratis. Pero bueno, simplemente yo quiero buscar enemigos que puedan derrotar. Así también me salvo de estar sufriendo con algo que, bueno, ya estar sufriendo y perdiendo puntos. Porque cuando perdemos, pues, perdemos puntos igualmente. Ok, vamos a irnos a otro equipo. A ver, vamos a ir a dónde está aquí el Snitchi. Tiene un Apolo, tiene un Becas. Ok. Vamos a tratar con este. A ver, esperemos que no nos vaya mal. Vamos a derrotar primero al equipo principal porque el equipo principal está muy fuerte. Así que, equipo señuelo, hagan lo suyo. El equipo señuelo está fuerte. Está durando, está durando. Normalmente los derrotan mucho más rápido. Pero bueno, ya se acabó el chiste. Ya entré otro a uno, me faltaría perder a tres de mis aliados y bueno. Ok, lo está avanzando. Está avanzando su superhabilidad y... Esto es extraño. Estamos durando mucho en el combate, la verdad. Lo cual no debería ser así, ¿no? Porque al final es un combate... Ok, ya perdimos. Ok, ahora sí nos falta derrotarlo. Ahora sí, muy bien. Tiene un AT. Esto me preocupa mucho, pero a ver, vamos a ir una vez con el equipo más fuerte que tenga. Y... pues bueno. Ah... Ok, aquí está y... Esperemos derrotarlo rápido porque si ese AT se vuelve... Bueno, ya lanzó sus habilidades, ¿no? Ok, ya derrotaron a dos. Y si este perdemos, pues... Bueno, no vamos a poder hacer mucho. Y derrotaron a tres. Y sí, ya nos ganó. A eso es a lo que me refiero cuando digo que el equipo que puede tener después nos puede destrozar. Porque al final... Nos ganaron. Nos quitaron 13 puntos. Bueno, que no es tanto, pero bueno. Perder puntos es... Mucho. Vamos a desetear el equipo y vamos a hacer el último combate. Ok, aquí hay equipos fuertes. Enemigos fuertes. Así que podemos omitirlo porque al final son tres desafíos que tenemos. Bueno, tres adversidades que tenemos para desafiar y... Bueno, si le ganamos... Vamos a ganar más puntos, ¿no? Ok. ¿Podemos derrotar a este? Puede ser. Puede ser. Vamos a revisar el último y a ver cómo nos ganó. ¿Qué enemigos nos topamos aquí? Ok. Un deseteo más. Nos podemos dar el lujo porque al final... Nosotros deseteamos porque queremos, ¿no? Y queremos encontrar enemigos que nos parezcan fáciles de derrotar. Puede ser este equipo. A ver. Cuatro. Y cuatro. No lo sé, la verdad. Vamos a ver aquí. Ok. Este equipo sí quizás lo podamos derrotar. Pero primero vamos a omitir al primero, ¿no? Y luego a ver cómo nos va el siguiente. Porque a ver. El primer equipo es el que menos me agrada. Pero bueno. Ya veremos cómo nos va. Ok. Equipo sin hielo. Ok. Ya usaron el talado ahí. Vamos a ver. Lo peor es que el equipo sin hielo dura. Dura mucho. Bueno, ya desotamos el dos. Pues esto es extraño. Porque si esto está pasando es porque sus otros meques deben ser fuertes, yo creo. Ahora sí estoy preocupado. Ya le ganamos y todo. A ver, el otro equipo. Ok. Tenemos un Mazing Kaser y todo eso. Ok. Vamos a omitir esta parte. Vamos a tratar de derrotarlo con este otro equipo. Y a ver cómo nos va, ¿no? Becas y el resto del equipo. Pues esperemos que puedan derrotarlos. Ok. A uno ya le sacamos mucha vida. Esto es extraño. Pero bueno, es así, ¿no? Está armado de esa forma y quizás mis mecas sean los contas de este equipo totalmente. Que pues nos estamos delitando tan rápido. Miren. Solo quedan dos de él. Ya los derrotamos. Y los derrotamos a los cuatro con los mecas a distancia. Pues bueno, ¿no? Ya tenemos la otra victoria. Como pueden ver, esto no es tan difícil. Es simplemente estrategia y tratar de armar un buen equipo para ganar. Pero bueno, como dije, mientras más puntos tengamos, mejores recompensas vamos a ir obteniendo. Así que pues no se descuidan de esto porque saben que al final nos regalan incluso estos Super Boaches que son los más preciados para todos. Para mí más que todo porque saben que con esto podemos invocar mecas de forma gratuita. Y pues nos toca acumularlos porque si se viene la colaboración con Mazing Kaser y Shindeter pues nos va a servir mucho para eso porque tratar de obtener tantos mecas del juego va a ser complicado porque a ver, imagínense, es una de colaboración. Es como una colaboración que se está volviendo a lanzar. Entonces lo que significa que no vamos a tener la ventaja que tuvo Shindeter con la colaboración. Con la colaboración podrías obtener el pase y conseguir un meca de los Geter o de los Mazinger pues de forma, pues ya, ¿cómo se dice esto? De una forma asegurada porque comprabas el pase y ya tenías un meca asegurado, una copia. Pero ahora que como es un de lanzamiento pues vamos a tener que sufrir un poco más para obtener al Geter Dragon y al Shindeter Zobo que es el que quiero porque ese es el que va a tener el nuevo Zetrofit. Y también al Mazing Kaser o bueno, al Gran Mazinger que es del que me faltan dos copias. Y pues bueno, para tener eso vamos a necesitar todos los recursos que tengamos y pues por eso digo que esperemos a que se confirme. Si es que no se confirma pues podemos continuar obteniendo a AT y algún otro meca que nos interese. Pero si se confirma pues es donde vamos a agradecer mucho haber usado todas nuestras gemas, los Super Vouchers y todo eso. Pero nada más chicos, espero que les haya gustado el video y que les haya servido pues para buscar estrategia y ver cómo derrotar a estos rivales de aquí. Ojo, que no siempre la estrategia puede servir. Como vieron algunas, la anterior ya la perdí, ¿no? Uno de los comentarios las perdí porque, bueno, me confié. Pero bueno, el objetivo es llegar a los 4.000 puntos o subir más y luego pues obtenemos mejores recompensas. No se olviden de darle un buen like, compártelo con sus amigos y si no están suscritos, suscríbanse que eso siempre ayuda. O sea, cualquier duda déjenos en los comentarios, cualquier pregunta y todo eso pues saben que yo les expondo en cualquier momento que pueda porque como dije en un video anterior pues a veces estoy trabajando y no puedo responderles rápido. Bueno chicos, ahora sí, sin más que decir, nos vemos en otro video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.